Muy buenas a todos. Dos días después del final de la Vuelta a España 2024, aquí os traigo el análisis y ranking del rendimiento y la actuación de los 22 equipos que participaron en la misma, de los suspensos a los sobresalientes. Valoraremos si han cumplido sus expectativas y objetivos propuestos al inicio, y su rendimiento en contra de la general, las escapadas o la victoria de etapa obtenidas. Tras esta Vuelta a España, volverán las actualizaciones del mercado ciclista y quizás incluso una previa del Mundial. Pero, ¡vamos ya con nuestro ranking! Empezamos con los dos primeros equipos de la Vuelta a España 2024, que curiosamente repiten del último Tour de Francia, Ineos Granadiers y Bahrain Victorious. ¿Habéis visto al Bahrain en carrera tras el abandono de Antonio Tiberi? En tan solo tres días, entre las etapas 7 y 9, dijeron adiós, Ragnar Kepplinger, Damiano Caruso por Covid, y Tiberi por un serio golpe de calor subiendo a Zayanas. Una pena por este último, pues parecía listo para luchar por un nuevo top 5 y la camiseta del mejor joven tras lograr ambos premios en el Giro de Italia. Entre los otros 5 que quedaron en carrera, tan solo sumaron un nuevo top 10 con Jack Hay. Ni el australiano ni Thorstein Train pudieron tomar el relevo en las etapas de montaña. Muy decepcionantes. Yasa Suterlin podría haber aprovechado su cierta punta de velocidad en los sprints, pero no se metió en ninguno, y de Gradek no puedo decir mucho. La excepción del Bahrain es el joven Frank Miholjevic, que se metió en varias fugas en la segunda vuelta de la Vuelta y se le vio muy entregado en un terreno que no le favoreció en exceso. En cuanto a Linenos Granadiers, otra gran vuelta con cero protagonismo. Gran golpe a las ambiciones de un Carlos Rodríguez que pidió la hora en picón blanco, bajando hasta la décima posición final en la general, y perdiendo la disputa al mejor joven frente a Jelmosé y Lipovic. Mucho que reflexionar de cara a 2025. Al otro co-líder, Taimén Annesman, se le vio sufriendo día sí día también, afectado por una caída y un golpe de calor hasta acabándonos por Covid. Mismo destino que el escalador Laurence de Plus. Las caídas tampoco dejaron en paz a Joshua Terling, que abandonó en la novena etapa y solo pudo ser sexto en la contrarreloj inaugural, en la que era el gran favorito. Jonathan Narváez fue el mejor del Ineos, a pesar de no contar con la suprema forma que mostró en el giro, pero acumuló muchos kilómetros delante del pelotón y varios puestos de honor. Y con los dos top tens y cierta presencia de Brandon Rivera y Oscar Rodríguez, finalizamos la triste vuelta de los Granadiers. Otro de los peores equipos de esta vuelta ha sido el Cofidis. Entre sus ocho ciclistas, o mejor dicho, entre Cocard e John Izaguirre, han sumado cinco top tens, dos de ellos entre los cinco mejores. El velocista francés no pudo estar más solo en las pocas llegadas en las que participó, y abandonó rápidamente en la octava etapa. E Izaguirre fue el mejor ciclista del equipo tras su Tour Tour de Francia, con presencia en escapadas y varios puestos de honor, aunque sin poder optar al premio gordo. Muy anónima ha sido la actuación de Guillaume Martin, que acaba en un muy gris decimoquinto puesto en la general y participó en una única escapada, algo muy raro para lo que nos tiene acostumbrados. Igual de relevantes, antes de sus abandonos, fueron Kennedy Sound y Jonathan Lastra, mientras que Thomas Champion y Rubén Fernández al menos se metieron en un par de fugas, con el español abandonando por COVID en la decimotercera jornada. Y bueno, el bajón que ha pegado Jesús Herrada esta temporada es digno de estudio. Y el último suspenso se lo lleva el Inter Marseillau Antti. ¿Sabéis en cuantas escapadas se metieron hasta la etapa 12? C-do. Se estrenaron con un Luis Mengis que fue precisamente el más flojo en la subida a Manzaneda, noveno, y nunca estuvo en la pomada, finalizando vigésimo octavo en la general. Al departamento de los sprints le fue algo mejor, con Vito Braed logrando la dura jornada camino de Santander el único podio del equipo, mientras que Arne Marit finalizó cuarto en la segunda llegada masiva. A destacar la falta de compenetración entre los dos y Lorenzo Rota en las primeras llegadas masivas, llegando a asarbarse entre ellos en la segunda etapa. Sumaron un total de 5 top 11 y el italiano abandonó a mitad de camino por dolor en la rodilla. Continuando con Taramae, la única vez que le vi en televisión fue con su ataque en los últimos 200 metros de la etapa 12, y a Simone Petili en el quinteto en fuga de la etapa 19, con Kobe Gussens diciendo adiós en la décima por enfermedad, habiéndose visto el astrado por una caída anteriormente. El primer suficiente cae en manos de la Astana, que no catea gracias al buen papel de Harold Tejada, que acumuló cuatro top 10s en la fase intermedia de esta vuelta y fue uno de los hombres mas compatibles de la misma. Debe estar muy satisfecho con su entrega. El también colombiano Santiago Umba y el otro Harold, Martín López, pasaron bastante desapercibidos, con el segundo abandonando a mitad de camino por COVID. Con un papel similar, podemos valorar a Gleb Brzezinski e Ida Schelling, que me ha decepcionado mucho esta temporada. Al menos, Nicolás Binocuro se metió en dos fugas a pesar de sus carencias, y al otro que voy a destacar es a Gianmarco Garopoli, que en su primera grande ha dejado buenos destellos, sumando dos novenos puestos y otras tantas escapadas. Finalizamos con Lorenzo Fortunato, que si bien no cumplió su plan inicial de luchar por etapas, acabó agarrándose a la pelea por la general, tras no tener mucho éxito filtrándose las escapadas, y se va de Madrid con un 16º puesto poco protagonista. El segundo se lo entregamos al Arkea B&B Hotels y sus tres protagonistas en esta vuelta a España. El primero es Cristian Rodríguez, que adelantó a Kuss en la crono final y repitió el 13º puesto en la general de la pasada edición. No tuvo muchas oportunidades de meterse en fugas, resolviendo la única en la que participó en quinta posición. El segundo a destacar es Matisse Levert, que se mostró bastante combativo y sumó dos top 10, mejorando bastante su prestación de la pasada temporada. Y el tercero es uno que ha hecho un buen papel para su nivel, Simón Gruguelmi. Además de varias fugas, el francés aprovechó la ausencia de hombres rápidos para meterse en los sprints, y llegó a la séptima posición en el más selecto de Villablino. De los otros cinco, puedo mencionar el apoyo que ofreció Laurence Huys en un par de etapas de montaña de Cristian, la fuerte descapada de Thibault Gernalek, Camino de Santander, y el rápido abandono de Ligesbert. ¡Pero ya! Otro cinquillo le damos al Euskaltel Euskadi, que se va con un podio, si de top 10s, y el liderato de la montaña de Luis Ángel Maté tras sus dos escapadas iniciales, aunque no le vimos mucho más. El tercer puesto de Jonaver Asturi en Castelo Branco fue genial, pero tuvo que abandonar tres días después por una infección respiratoria. A destacar también la gran combatividad de Xavir Isasa, que no se rindió nunca por muy fuertes que pudieran ser sus compañeros de fuga. La opción que tuvo Mikkel Vizcarra en Ancares, aunque finalmente acabó octavo en esa etapa y vigésimo sexto en la general, fue el ataque final de Chomain Juaristi, Camino de Bayona, que le valió para ser sexto antes de caer enfermo y abandonar en la penúltima etapa. Por su parte, Berasategui logró sumar dos top 10s bajos en las dos últimas llegadas masivas. Godson Martín acumuló cinco top 20s y Joan Bou ha sido una decepción, con un undécimo como mejor puesto y sin dar presencia alguna. Lamentablemente, durante la tercera semana no se oyó mucho a Luis Kaltel, siendo especialmente dolorosa la decimoctava etapa, la que pasaba por el País Vasco, sin representación en la enorme fuga de 42 ciclistas. Mesa puntuación le cae al Lotto Destiny. Salvo por la crono inicial de un campeonato desgaseado, todo pintaba genial los primeros días, con el mayor de la montaña de Sylvain Monique o los top 7 en los sprints de Levens y un muy prometedor Van Edmond, que perdió su victoria de etapa frente a Roglic por confiarse al levantar los brazos. A Andreas Krohn también se le vio en muy buena forma en Pico Villuercas, pero una caída en la sexta etapa le hizo abandonar y Van Edveld hizo lo mismo días después por serios problemas respiratorios. Sin sus dos mejores ciclistas, el Lotto tenía que apostar por las escapadas, pero ni Sepúlveda, ni el tan combativo Gregard, ni los dolidos Monique y Campenaerts afectados por caídas pudieron aportar ni un solo top 10 a través de las fugas. Ya no hablemos de Thomas de Ghent, que con un par de intentos infructuosos pasó sin pena ni gloria por su última gran vuelta. Lo único que voy a destacar son los top 10 extras de Arjen Levens en los sprints completamente solito y la fortísima actuación de Santander de Campenaerts, sexto, un puesto por encima de lo obtenido en Madrid. Y el último suficiente es para el T-Rex Quick Step. Todos recordaremos durante meses el ridículo de la etapa 18, aquella en la que Miquel Landa sufrió errores y desde el equipo tardaron muchísimo en reaccionar ya fuera por nulo funcionamiento de las radios o lo que fuese. Pero en la vuelta se han disputado otras 20 etapas y en muchas de ellas el equipo arropó bastante bien a Miquel y tomó la responsabilidad en el pelotón. En este sentido quiero destacar a Matías Catanio y su grandísimo motor en la segunda mitad, al que arrebataron la posibilidad de luchar por la etapa aquel día y fue tercero en Madrid. Al joven Julian Junior Lezherf que ha realizado un muy buen debut en una grande desliviéndose por Landa y siendo cuarto en una etapa y la ayuda en general prestada por Asgreen. Van Sevenant sumó un sexto y séptimo veces a dos escapadas. Verbaike sí que estuvo por debajo del nivel al que nos tiene acostumbrados como escalador, Pedersen no se metió en ningún sprint lamentablemente y Landa finaliza octavo en la general. Sabía muy poco tras una vuelta en la que ha propuesto ataques y tenía muy a mano el top 5, pero es lo que tiene el landismo. Con el Bismalisa Bike damos con los bienes. Empecemos por el ganador de la edición 2023, Seth Kuss, que estuvo muy lejos del resto de favoritos, finalizando décimo cuarto en la general. No estuvo muy entonado en pico billuercas y nunca cogió el ritmo, fallándole las piernas en varias etapas. Al que podría haber sido su reemplazo, Kianette Debrux le fue todavía peor y debió atravesar algún problema antes de abandonar por COVID tras la etapa 14. Walter y Kreisweig probaron suerte en las fugas de la segunda mitad, pero tan solo pudieron rondar el top 10. Por su parte, Van Barley casi ni empezó, abandonando en la primera etapa en línea y vimos a Gessing y a Fini tirar en varias etapas del pelotón, con el italiano haciendo una buena crono inicial, quinto, y siendo clave para Wout van Aert. Y qué decir del malherido Wout, que por sí solo habría sido un sobresaliente e iba camino de bordar una maravillosa vuelta a España antes de su caída y abandono. Tres victorias de etapa, cuatro podios más, la regularidad asegurada y la montaña bien cerquita. Pero esa maldita curva acabó con su temporada. A por 2025. El siguiente equipo de nuestro repaso es el Lidl Trek, en el que destacamos a Matías Esgelmose. El danés se marcó la vuelta a España como gran objetivo y si bien en las dos primeras semanas merodeaba la décima posición en la general, en la tercera demostró tener buen fondo y remontó varias posiciones hasta la quinta final. Muy buen resultado para él. Los otros dos grandes escaladores del Lidl, Georgian Hart y Ciccone, pasaron totalmente desapercibidos, con el primero fuera de la general ya en Pico Villuercas y sin mostrar nada de nada, y el italiano abandonando a mitad de camino por Dolor de Dordilla. Patrick Conrad dijo adiós por COVID el día después de Ciccone y el mejor papel en montaña para Esgelmose lo hicieron Carlos Verona y Sam Omen. Este último alcanzó un nivel al que no llegaba en años, llegando a ser cuarto en la etapa 13, mientras que Verona sumó dos acabos puestos en dos fugas. Por último, Matías Vasech se quedó muy cerca de la victoria de etapa en la crono inicial y la llegada en Córdoba, segundo en ambas ocasiones, y lo intentó en muchos terrenos. Los dos próximos equipos, Movistar e IF Education, se han centrado en la general y les damos un bien. El del equipo español es básicamente por Enric Mas. ¿Le habrá faltado un poco de ambición? ¿Una dosis extra de valentía o confianza con unas etapas? Sí, pero aunque no era muy difícil, en otras ha atacado más que en el resto de grandes vueltas de su carrera juntas. Demostración subiendo a Zayanas incluida. Eso sí, por la superioridad que mostró frente a Conor, era obligatorio conseguir el segundo puesto en la general y no lo alcanzó. Pero hablemos del resto de Movistar, porque en toda la montaña sus compañeros le han dejado muy pero que muy solo. Ya sea por el COVID o por caídas, como la que traía Nairo que interna de Burgos, ni él ni Aynes Rubio han estado a la altura, muy faltos de fuerzas cuando otros como Pacher, Lezherb, Cepeda o Adrià aguantaban con sus líderes. Hoy el lazcano estuvo en varias fugas pero nunca fue el del Tour, con un quinto puesto como único resultado destacable. Tanto Oliveira como Arcas cumplieron con su labor, como de costumbre, y Carlos Canal peleó como pudo los sprints y alguna contra escapada, cazando dos top 10. En cuanto al EF Education Easy Post, su apuesta por Richard Carapaz fue total, con buenas estrategias y filtrándose en alguna contra escapada para apoyar desde la misma los ataques de la locomotora de Karchi, James Shaw y Darren Rafferty, que tuvo varias jornadas de gran nivel para un neoprofesional. Un cuarto puesto en la general del ecuatoriano sabe a poco sabiendo que su objetivo era la victoria o al menos el podio, pero Carapaz pudo estar satisfecho con su entrega. No nos olvidaremos de su épico ataque a 80 de meta en la etapa de Azaianas, que finalizó segundo. A destacar la labor de Jefferson Alexander Cepeda, que lanzó en varias ocasiones los ataques de Ritchie poniendo un fuerte ritmo en el pelotón de los más fuertes. Tanta fue la dedicación del equipo por el ecuatoriano que entre los demás tan solo obtuvieron un top 10, el de Harry Sweeney en la crono de Madrid. Y una pena los tempranos abandonos de Rui Costa y especialmente Rigoberto Urán, que limitaron la fuerza del equipo y forzaron el adiós de Rigo sin una última exhibición. Y otro bien, el último, le damos al Israel Premier Tech. Empezando por lo malo, su objetivo de hacer una buena general con el trío Woods y Richitelo Bennett no se cumplió. El joven estadounidense quedó fuera por una caída en la seta etapa y acumuló varios puestos de honor, al igual que George Bennett, aunque nunca pudieron pelear por la victoria. Quien sí lo hizo fue el veterano Michael Woods, que tuvo su gran día en Ancades, el único en el que realmente destacó antes de abandonar por fatiga, siendo el más fuerte de una escapada de mucho nivel. Dylan Teuns le fue de gran ayuda en esa etapa, pero no le vimos nunca más, a diferencia de un gran Marco Frigo, que volvió a mostrar su nivel del Giro 2022. Se adelantó al pelotón seis días distintos y fue segundo el día que ganó O'Connor. Sheehan y Reisberg tuvieron dos debuts correctos y Corbin Estrón acabó entre los seis primeros en los cinco sprints en los que participó, aunque solo alcanzó el podio en dos ocasiones, dos terceros puestos. Vamos ya con los notables y el del grupo Amae FDG y un David Godoux que ha resurgido tras su difícil duro de Francia. Venía con ganas de hacer la general y ha cumplido, sexto tras perder el top 5 final contra Siel Mose en Madrid y realizar varios ataques, siendo de los más fuertes en montaña y segundo en Moncalvillo. Otros dos nombres brillantes son los de Kentan Pashere y Stefan Kung que han mostrado un nivel altísimo en montaña nunca antes visto. Ambos estuvieron activos en fugas con Pashere derrotado por Van Aert en su duelo en Bayona mientras que Kung se probó los sprints y sumó dos top 5 junto a su cuarto en la corona inicial y su dominante victoria en Madrid, la primera que consigue a nivel World Tour. Del resto del grupama no tengo mucho que decir pues Genietz y Rochaz abandonaron sin haber brillado mucho y Bistrom, Germani y Thomson se dedicaron a apoyar a sus compañeros y se filtraron juntitos en la fuga de la etapa 11 siendo el mejor Bistrom al finalizar 18º. El siguiente notable es para el equipo que más entretenimiento nos ha dado estas tres semanas el UAE Team Emirates. Tras perder la opción de ganar la vuelta por el bajo rendimiento en general de Adam Yates y el abandono de Joao Almeida por COVID que parecía listo para luchar por todo el equipo tuvo una reconversión muy exitosa. El gran representante ha sido el supercombativo de esta vuelta Marc Soler. Ocho escapadas más kilómetros en fuga tres veces tercero un estilo táctico inexplicable y ganador en los lagos de Comadonga. Además fue segundo en la clasificación de la montaña que ganó a su compañero J. Vine por los pelos que también estuvo muy activo cuarto en los lagos. Adam Yates tuvo su día de gloria siendo el más fuerte de la escapada en Azayanas y McNulty ganó la clonera inaugural portó el primer maillot rojo y aguantó en carrera tras su peligrosa caída en la decimocuarta etapa. Por su parte Pavel Sivakov firmó varias etapas a un gran nivel como la decimoquinta en la que fue tercero. y camino de pico en blanco. Del Toro firmó un buen debut a pesar de poder sufrir el COVID y Faroncini hizo todo el trabajo sucio y fue cuarto en Madrid. El más alto de los notables un 8'99 se lo vio entregar a dos equipos J. Koalula y DSM Firmenich. Empezando por este último el DSM alcanzó su primer objetivo llevarse una victoria de etapa bien prontito con Pavel Wittner en Sevilla. El Checo fue el tercer hombre más rápido de esta vuelta a España y sumó un segundo puesto en Santander tan solo por detrás de Grose. La segunda meta hacer una buena general con Max Poole se perdió a las primeras de cambio por una caída en la segunda etapa pero el británico se recompuso y realizó una carrera magnífica. Se marcha de Madrid siendo uno de los más combativos con cuatro podios aunque ninguno en lo más alto y tercero en la regularidad. en montaña también ha destacado mucho Geisel Mraize escapado varios días y con dos sextos puestos que solo hacen subir a nota del DSM. Respecto a los cinco restantes su objetivo era apoyar a los líderes y eso hicieron acompañando a LEMRAIZ o Poole en alguna fuga Hamilton por partida doble o preparando las llegadas a Wittner destacando aquí quizás a Tim Naverman y al debutante Enzo Lainse. Por parte del Jake Walula también destacamos tres nombres con el doble ganador de etapa Eddie Dunbar como gran triunfador. El irlandés levantó los brazos en la única escapada en la que participó y en la última semana fue levantando posiciones en la general acabando un décimo y por todo lo alto en picón blanco. Los otros dos escaladores vivieron destinos inversos pues Harper tuvo que abandonar en la etapa 11 justo la que ganó Dunbar y en la que Filippo Zana jugó un papel clave y fue sexto subiendo hasta la segunda posición en la subida a los lagos derrotado únicamente por Soler. El tercer nombre es el del infatigable Mauro Smith que lo probó desde la crono inicial hasta la final con escapadas e intentó en las finales varios días y en todos los terrenos. El campeón suizo fue segundo en Ancares y el día de Berrade y cuarto en Manzanera. Del resto me decepcionó un poquillo Félix Engelhard al meterse únicamente en un sprint. De Marquis lo intentó en los primeros días hasta su caída a la cuarta etapa y Hagos Verge y Scotson abandonaron por enfermedad. Entramos a los sobresalientes con el de Cazlon AG2R. Podíamos esperarnos un top 10 de Oconoro Gal pero la exhibición y victoria del australiano en la set etapa poniéndose líder con una ventaja de 5 minutos le motivó a realizar una brava defensa del liderato. A pesar de perderlo en Moncalvillo el segundo puesto final es un grandísimo premio. El maillot rojo cambió la dinámica de todos sus compañeros que fueron reconvertidos a gregarios de O'Connor. En este sentido voy a destacar a Félix Gall que empezó muy fuerte la vuelta y Valé que a veces no controlaba muy bien su ritmo pero siempre que se lo pidieron estuvo junto a su líder. Así fue salvo en buena parte de la tercera semana en la que fue sustituido por un enorme Valentin Paguet-Pendté que nunca se rindió a pesar de que estuviese vacío de fuerzas. Del resto Jermaine Berthet fue cuarto el día que ganó O'Connor Brunard Mirail entró en el top 10 de las dos cronos Lafei Bouchard cumplieron con su parte y De Pestel se centró en poner ritmo y proteger a su líder en el llano. El segundo sobresaliente es para el Red Bull Bora del ganador de la Vuelta a España 2024 Primoz Roglic Cuarta victoria del esloveno igualando a Roberto Eras con una actuación en la que ha tenido todo bajo control a pesar de la ventaja de O'Connor. Cinco días con el mailloto rojo tres victorias de etapa segundo en la regularidad y muchas ganas del próximo Tour de Francia. El Bora realizó una apuesta total por Roglic desde Pico de Yuercas con los otros siete entregados por la victoria del esloveno. Florian Lipovic fue su último hombre en muchas etapas de montaña y lo ha hecho genial séptimo en la primera grande que termina y segundo entre los jóvenes. Lo mismo podemos decir de Aleksandr Vlasov que se pudo meter en dos escapadas y fue segundo en Cuitu Negru y cuarto en la otra. El anterior en el tren del Bora era el colombiano Danis Bibi Martínez que cumplió a la perfección con su papel hasta que los problemas intestinales o el virus le eliminaron junto a los todoterrenos de Enzig Amper. Roger Adrià realizó una buenísima labor la tercera semana tras enfermar en la primera aquella en la que Jomani Aleotti tuvo su cuota de protagonismo. El siguiente sobresaliente es evidentemente para el pecin de Koenig. Caden Groves se batió en grandes duelos con Wout Van Aert saliendo victoriosos en dos de ellos y sumando otra victoria en Santander. En total un segundo un tercero y al igual que el año pasado tres triunfos y la regularidad aunque esta habría sido de Van Aert de no caerse. En la preparación de las llegadas se notó la fuerza del tren traído por el alpecín superior en muchas ocasiones a las propuestas de los rivales y aquí me gustaría destacar el papel en general de Maurice Pallestedt y especialmente el de Edward Plancaert en Santander. Del resto puedo destacar las varias escapadas de un valiente Sandro Meurise la presencia en montaña de Luca Bergalito en las dos primeras semanas sumando dos top 12 el quinto puesto de Holman en la fuga que ganó Van Aert y el gran nivel de Quinten Hermans en el selecto sprint de Córdoba y en la etapa 11 en la que fue el más rápido del grupo que llegó detrás de Danbar. Y finalizamos con el mejor equipo de esta vuelta a España para el que hay que subir un poquito un poquito más a ver si llegamos ya ahí está el equipo que enfarma. Desde 2012 no ganaron una etapa un pro team español y aquí se ha roto la racha por partida triple. Lo de Pablo Castrillo ha sido sencillamente espectacular el segundo con más kilómetros delante del pelotón manejándose como si fuera el veterano más pillo mostrando un increíble nivel en Azayanas Manzaneda y Cuitu Negru y levantando los brazos en estas dos últimas. Urko Berrade también se ha marcado varias actuaciones antológicas la última en el picón blanco con un par de top tens antes de su grandísima victoria en la decimoctava etapa aprovechándose de su fuerza y la superioridad numérica de sus compañeros detrás. Más allá de las victorias el equipo ha tenido una actitud y presencia en carrera inigualable con un aire Ibar y especialmente Iván Ruiz en las jornadas menos trascendentes. Un apartado propio merece Pau Miguel tan rápido y versátil con uno o dos terceros puestos y varios top 5 más en las llegadas masivas. También tenemos la entrega en montaña de José Félix Parra que finaliza en un brillante decimoséptimo puesto final el apoyo que recibió del debutante Jorge Gutiérrez y los tres top 11 de Antonio Jesús Soto en los sprints. Quizás sufra de recency biased pero la actuación del Ken Farma es la mejor de la historia entre los proteínse invitados a las grandes vueltas. ¡Chapó! Y con el Ken Farma termina nuestro análisis de los 22 equipos de esta Vuelta a España 2024 una edición muy montañosa con varias etapas muy interesantes unas escapadas muy peleadas la defensa de Ben O'Connor y la cuarta victoria de Primoz Roglic. Nos volveremos a ver en unos días con dos noticieros del mercado ciclista a ser posible antes de mundial de Zurich. Y ya sabéis si os ha gustado el vídeo like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!